Soy Carlos de Rosario, dice, es cierto que Alejandro Dumas sacó prestado un ejemplar de las memorias del señor D'Artagnan de la Biblioteca de Marsella y nunca la devolvió, entonces literalmente se le ochoreó la historia, dijo una gran gente, no, no se ochoreó la historia, escribió sobre el asunto. Claro que existía Luis XIII, y claro que existía su mujer y existía el duque de Buckingham, y claro que hubo un lío con los diamantes, los únicos inventados serán los mosqueteros, yo no sé si habrá habido algún D'Artagnan, pero los demás, todos los personajes, el cardenal de Richelieu y todos esos, eran personajes reales, y todo lo que cuenta Dumas en los tres mosqueteros es más o menos real, y sus personajes van dando vueltitas alrededor del asunto, pero claro que se los ochoreó, y está bien que si vas a escribir una novela histórica, la chorés, lee la historia, ¿qué vas a hacer? Vas a inventar, si no, no sería una novela histórica. ¿Se me dirá que los tres mosqueteros no es una novela histórica? Yo diría que sí. Hemos hablado en estos días de Basilio, y después de su hijo, Iván el Terrible, o Iván el Temible, como hemos quedado, o Iván Temible, ya que supimos que en el idioma ruso no hay artículo. Hoy hablaremos de un cruce que hubo entre este sanguinario zar de Rusia e Isabel de Inglaterra, nada menos. Es una historia interesante. Digamos que en el año 1567, el zar de Rusia, Iván el Temible, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con la Inglaterra eran tan provechosos que pensó en afianzarlos de un modo contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos, ya que no después, la reina inglesa tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. No sé si fue hermosa alguna vez. En el cine sí, Jean Simons era bellísima. En el cine no, porque esas viejas que hacen de la reina Isabel en Shakespeare enamorado, no son tampoco, no es muy linda. En aquel entonces, cuando Iván tuvo la ocurrencia, Isabel de Inglaterra tenía 34 años y estaba soltera. En realidad siempre estuvo soltera, ya que nunca tuvo novio Isabel de Inglaterra. Iván tenía 37, por entonces estaba casado con María. Hablamos hace pocos días de aquella muchachita que no le gustaba mucho, porque había sido educada según un modelo un poco montaraz. Entonces, el zar vivía penando por lo que él consideraba un casamiento desafortunado. Hemos dicho también que en su momento Iván el Terrible hizo pagar el mal consejo a los que le habían sugerido casarse y los mandó a matar para que aprendieran. Pero, como recibió noticias acerca de Isabel, se enamoró de las noticias que habían recibido. Usted sabe que en aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos. Las fotos no existían, los retratos eran infieles o tardíos, bueno. Quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel de Inglaterra. Uno le hablaba de su melena, el otro de su mirada, otro de su carácter, su condición de inconquistable, y el tipo se enamoraba. Bueno, Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. Bueno, él pensaba repudiar previamente a María la circasiana con la que estaba casado. El zar sabía que la reina de Inglaterra ya había rechazado a muchos pretendientes. Me acuerdo ahora nada menos que de Felipe II de España, ¿no? El más famoso de ellos. Pero igualmente Iván se tenía fe. Jenkinson viajó a Londres y cuando entregó el mensaje a Isabel quedó pasmada. El asunto no era poco importante. Inglaterra, una nación comerciante, no podía decepcionar al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y donde incluso se le habían dado privilegios a los mercaderes de Inglaterra. O sea que no lo podías dejar descontento. Pero, claro, Isabel no tenía la menor intención de casarse y menos con un sujeto como Iván, del que se conocían algunos comportamientos por gente que escuchaba este programa en Inglaterra. Recordamos, para los que no escucharon los programas anteriores, que era verdaderamente un loco asesino. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No le contestó la carta, esa fue la primera reacción. Que es la que siempre yo tengo, ante cualquier asunto. Que es no contestar, no hacer nada, por Aragán. Bueno, Iván se enojó inmediatamente. Y lo hizo de siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado exclusivamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Así es que no me contestá las cartas, bueno, mirá lo que hago. Chao. Andá, empecé a compartir con los turcos, con, qué sé yo, con toda esta gente. Los comerciantes ingleses se quejaron a la reina. Le mandaron un telegrama que le decían, ¿qué haces? Y ella, para recuperar esos privilegios, quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Entonces, mandó a Rusia como embajador, Isabel, ¿no? A Thomas Randolph, que era el jefe de los Correos Reales. Cuando el tipo llegó a Moscú, tuvo que soportar el mal humor de Iván, que ya venía irritado por todas las largas que le estaba dando la reina. Así que durante cuatro meses Randolph quedó confinado en una residencia con sentinelas que impedían que recibiera visita. Lo tenía medio encerrado. Enterada Isabel de los padecimientos del embajador y de la persistencia de los inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph que le prometiera a Iván cualquier cosa, que lo entusiasmara con falsas promesas, con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente de aquel asunto. Por fin Randolph consiguió una audiencia y, contrariamente a lo que era protocolar, no le facilitaron caballos para ir al Klemmling, tuvo que hacer el recorrido a Gamba, a Gambardela por Calles Nevada, 40 grados bajo cero. Bueno, en la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. Dijo, mire, la reina podría ser que lo aceptara. Y el Sar quedó maravilloso y se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así. Uno le dice, bueno, podría ser... Entonces, muy contento, lo mandó a Randolph a Londres junto con un funcionario llamado Sabin para que terminara de gestarse la alianza. Vaya Isabel y el Casorio, que tanto. Y esperó en Moscú la llegada de la noticia. Una noticia absurda, porque era absurdo que Isabel de Argentina, no, esa es la más absurda todavía, de Inglaterra, aceptara el compromiso y trasladara... Imagínese, no era solo que lo aceptara como marido o como novio. Tenía que trasladarse ella a vivir donde el marido, la reina de Inglaterra, viviera Moscú. Ahí con el frío que hacía y el tipo que estaba... Es una pregunta, ¿pero los dos países mantienen la independencia al tener... o se fusionan? No. No. Ah. En realidad es así. En principio mantienen la independencia. Pero imagínese, si usted tiene una alianza como esa, políticamente es muy difícil de sostener. Alguno va a prevalecer. Siempre que sucedió, el más poderoso prevaleció siempre es el hombre, ¿no? En general. O era en aquel entonces así. Pero, por ahí se... Mire, cuando pasó eso, cuando estuvo a punto de pasar algo parecido, fue durante la guerra de los cien años entre Inglaterra y Francia. Resulta que la hija del rey de Francia, una hija de Felipe IV el Hermoso, se casó con Eduardo, el rey de... el rey de Inglaterra. Y este... Y de golpe todos los hijos de Felipe el Hermoso, el rey de Francia, se murieron. Y entonces quedó sin herencia. El reino de Francia quedaba de un modo tal que la... la pariente más próxima del rey de Francia era la hija del rey que estaba casada con el... con el rey de Inglaterra. Entonces dijeron, bueno, muy bien, dijeron los ingleses. Le corresponde a esta muchacha ser reina de Francia. Claro, pero... Y los franceses dijeron, no, de ningún modo. Como la reina de Francia va a ser la tipa que duerme con el rey de Inglaterra. Nos va a ir mal. ¿Y qué contestaron los ingleses? Guerra. Y duró cien años la guerra. O sea que no era un asunto pequeño. Y como dice usted, no era muy conveniente que la reina de Francia fuera la mujer del rey de Inglaterra. Así que, bueno, calcule, calcule la reina de Inglaterra viviendo en Rusia. Viviendo en Rusia. ¡Rein! Sí, 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 sí. Así que no es muy difícil eso. De todos modos, este... Nadie podía creer en eso, pero el zar sí, y estaba esperando. Pero los hombres del zar temblaban cada vez que llegaba un correo porque sabían que lo más probable es que llegara una noticia de rechazo. Diez meses más tarde, uno de los enviados, Sabin, le envió a hacer una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad, qué sé yo, de huella perdido, y que terminaba así. Leo la carta de Isabel de Inglaterra. Tengo aquí... De la original. De la original, sí. Un pedazo de pizza estaba comiendo, me quedó. Terminaba así. El zar de Rusia... Ah, no. Me dice... Si algún día, por alguna conspiración secreta, o alguna obsesión, unidad extranjera, os vais obligado a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Nada de casualidad, ni de promesa de amor, ni nada. Esta carta, naturalmente, desató la ida de Iván. Una gambeta le hizo. El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta. Ah, pero bueno. No, dos tienen, ¿no? Está un poco movida. Esa carta debe valer mil dólares. Sí, por lo menos. La original. Dice... Iván, ¿no? Dice... Has hecho caso omiso del asunto principal de desempeño es el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. A Moscú no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas. Todas las ventajas concedidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terriblezmo. A Isabel le hizo gracia el tono de la carta y supo que se trataba de un chiflado. Como si no lo supiera desde antes. Pero después se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercancías de las compañías inglesas y que les había prohibido comerciar. Y ahí Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo. Un entredicho o una guerra incluso con Rusia no le servía para nada. Entonces pensó en ofrecerle algunas excusas y tuvo una idea. Le quiso entregar a su sobrina nieta que se llamaba Mary Hastings. Entonces Iván hizo una pausa en sus confiscaciones y aceptó el ofrecimiento. Así que tiene una sobrina vamos a ver. Y envió a Londres a Fyodor Piszemski un caballero de la Luma del Parlamento con la misión de evaluar la belleza de Mary. Según las instrucciones escritas que llevaba Piszemski debía examinar si la mina era alta si tenía forma generosa si tenía o no tenía esto o aquello. El encuentro entre Piszemski y Mary Hastings fue del siguiente modo debía ser un encuentro indirecto desde luego para que una sobrina nieta de la reina no fuera sometida a un examen ofensivo. Entonces llevaron al Piszemski al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar donde estaba Piszemski. Piszemski desde luego estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados pero el funcionario ruso se horrorizó. Mary Hastings era muy fea así que el hombre vio pasar a una dama debilitada y ajena por completo a los gustos que adivinaban el zar amargado sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes le escribió a Iván que Mary Hastings era fea el rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina al entregar a su sobrina nieta sabiendo lo fea que era terminaron por ofuscar del todo a Iván el terrible no hubo alianza entre Inglaterra y Rusia y no solo eso el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas allá por 1635 los gobiernos de Miguel Romanov y Carlos I Estuardo aquel que fuera decapitado se encargaron de reanudar las relaciones y aquí termina esta historia una historia de un desencuentro amoroso y un rechazo amoroso usted podría decirme que en los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos mi respuesta es que no lo sé más bien creo que sí que siguen causando lo que pasa es que no son desaires amorosos ¿no? en la política actual el amor no interviene mucho yo calculo que principalmente porque los políticos de hoy son bastante más viejos que los de los de siglos anteriores toda la gente de hoy es más vieja que la gente de antes cuanto más pase el tiempo disculpe más vieja se pone la gente como oí decir un tipo en polémica en el foal José Naroski cuanto más pase el tiempo más vieja se pone la gente pero la razón es que la gente vive más entonces se hacen autos de viejos porque nadie se muere entonces y además la gente se toma mucho tiempo para hacer las cosas cosas que antes los hombres hacían a los 23 años ahora los hacen a los 42 qué sé yo la adolescencia se prolonga hasta los 37 años las ramas juveniles de los partidos políticos encolumnan a personas de 50 años y los escritores jóvenes están por cumplir 60 así que por eso no importa mucho el amor en la política porque es gente grande en general que ya no le importa y por otra razón ¿a quién podemos dedicar esto? bueno me gusta Thomas Randolph el que fue a mirarle la ah no el embajador inglés que le hicieron tomar frío en el Kremlin ese es uno el otro el Pizén que tuvo que examinar a la sobrina fíjense qué asunto de conciencia porque él podría haber tenido la tentación de decirles linda pero ¿y después qué? no no lo ve el tipo lo liquida así que bueno y además no dejaba margen a dudas parece el caso parece que no y aparte qué ser frío qué temple que tiene que tener porque mire si se enamoraba él el vedor ha pasado muchas veces y claro la verdad sigue pasando usted manda a un amigo qué sé yo dice mirá hablale hablale a fulano decirle que me perdone por ahí viene el tipo y se dice que no te perdonó y a los dos meses se casa con el tipo además que tiene que cumplir con las expectativas generadas por el relato porque decía usted que se enamoraban por el relato de otro que le decía que es linda muchos han muerto por eso muchos han muerto por dar un retrato agrandaloro si, si es una chica que se lo muy de buen ver venía a la mina y era horrible y a ver donde está el que me la recomendó fue Matelón y el tipo dice que no pero Matelón decía Iván es terrible bueno esta era muy fea según las descripciones parecía el tigre Millán picado de viruela bastante morocho encrespado el pelo lo mismo que mota bueno bueno que cosa hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Iván el Terrible no hay tangos no hay no hay ninguno o Isabel Isabel de Inglaterra que si Iván era el Terrible Isabel no era precisamente la madre Teresa de Calcuta tampoco si no preguntan a María Estuardo que la tuvo presa hasta que le cortó la cabeza solo porque era más linda que digo yo digo yo tendenciosamente tuvo un novio Isabel de Inglaterra al que también le vamos a dedicar a esta charla que era Sir Walter Raleigh que era como saben ustedes un viajero y aventurero de inglés que dicen que fue un poquito novio pero un poco novio de esos de un rato de un rato no solo de un rato ni siquiera de un rato novio que van un poco a menos y parece que un día iba a pasar Isabel sobre un charco que había y Sir Walter se sacó la capa sobre todo y lo puso sobre el charco para que ella pasara fue el antecedente del pasodoble el relicario donde justamente el torero pone el capote sobre un charco para que la mina pase y le dice pisa Morena pisa con garbo que un relicario que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que hayan pisado que hayan pisado tan lindos pies eso había ocurrido en Inglaterra con Walter Raleigh y Isabel pero además Raleigh fue a Virginia en realidad fue a un territorio norteamericano cerca de Carolina que no se sabía como se llamaba y él le puso Virginia le puso Virginia pero le puso Virginia por la reina que siendo virgen se hacía llamar la reina virgen la reina Virginia y en honor de la reina le puso Virginia ese territorio y ese territorio producía tabaco y el tabaco Virginia debe su nombre a Isabel de Inglaterra pero que pasa vino Raleigh y le regaló ese ese honor y le trajo cantidades industriales de tabaco y la reina detestaba el tabaco era de esta que salía 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 aire aire era medio ecologista y entonces lo detestó Raleigh que terminó preso y yo no sé si decapitado también no me acuerdo si lo perdonó o no lo perdonó no me puedo acordar creo que no así que bueno por eso no se casaron mentira no se casaron por otra cosa pero me gusta decir que uno no se casa por pequeñez especialmente cuando me pasa a mí que una mina no me da bolilla y me gusta inventar que fue por razones secundarias baladíes y subsidiarias viene por ejemplo una chica que se yo me gusta no entonces digo no me quiso porque yo era muy bohemio mentira no me quiso porque no le gustaba lo que es lo principal no me quiso porque yo vivía lejos porque le pareció que yo tenía muchos compromisos mentira 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 así que por eso no nos casamos en el caso de Raleigh es porque como no le gustaba el tabaco por eso no se casaba no le gustaba el tipo que no le va a gustar el tabaco escucharemos lo que nos dieron en la discoteca y que tiene que ver con Isabel I de Inglaterra y que es el tango nunca tuvo novio evidentemente compuesto para señalar esa circunstancia de la vida de la reina Isabel I así que escucharemos ahora al cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela interpretando este bellísimo tango de Agustín Barri adelante ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?